Hola amigos, venimos a invitarlos al evento de la Llorona, Tierra y Libertad, que celebra 26 años de representarse de forma ininterrumpida en el embarcadero de Cuemanco. Nos esperamos en el evento de la Llorona, Tierra y Libertad. Surge por iniciativa de la gente de Xochimilco que vive alrededor de la zona del lago, de los canales, que quieren invitar a la gente de fuera a conocer esta zona que es considerada zona ecológica. Solamente hay dos embarcaderos que son ecológicos en Xochimilco, uno de ellos es el embarcadero Cuemanco. Entonces, de ahí empieza a surgir la idea de cómo llamar la atención al turismo nacional e internacional a que venga a conocer uno de los últimos embarcaderos que se hicieron, que es Cuemanco. Entonces, nosotros, con esta leyenda que ha pasado de generación en generación y que tiene tantas modificaciones y tantas versiones a lo largo del país y del mundo inclusive, queremos mostrarles a esta Llorona Xochimilco. Nosotros hemos llegado a la conclusión que para que la Llorona se aparezca, o lo que tienen en común todas estas versiones, es que tiene que ser en grandes cuerpos de agua y en el coste del camino. Y en la isla de Trilac se unen estas dos cualidades. Estamos precisamente en el cruce de varios canales que llegan a la laguna de Trilac y que la laguna de Trilac, bueno, es un lugar amplio que tiene, está cubierto de agua, no es una laguna. Entonces, pues yo creo que estamos haciendo un turismo ecológico, histórico, cultural, que tiene muchísimas, muchísimas formas de ver a Xochimilco, de que conozcan Xochimilco. Es importante mencionar que todos los danzantes que están dentro de la obra, tenemos un equipo de 16, todos son danzantes de tradición, no es un ensamble folclórico, ni un ballet, todos son danzantes de tradición. Esto quiere decir que todos tienen dentro de su linaje generacional, sus abuelos, sus padres, los abuelos de sus abuelos y todos los que les anteceden practicaron la danza. En realidad lo que representamos son formas muy prehispánicas, pero también están las poshispánicas. Es la tradición de los concheros y la tradición de la mexicanidad. Entonces se funden, se fusionan para poder hacer lo que es la tradición y la cultura y nos representamos con mucho orgullo. El poder vestir como nuestros antepasados es una gran responsabilidad y lo que buscamos es a través de este evento que se hace en promoción cultural, pues podamos ser dignos de poder mostrarlo a la gente, podamos ser dignos de representar a nuestros antepasados y de seguir haciendo el trabajo que nos toca, que es seguir enalteciendo esta cultura que es de todos y mostrarla a los que vengan de fuera. Bueno, este año La Llorona se va a llamar La Llorona Tierra y Libertad, precisamente conmemorando los 100 años del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Nosotros en el evento de La Llorona consideramos importante cada año darle un espectáculo diferente a la gente, tomando conmemoraciones importantes en la historia de nuestro país. Este año nos parece imprescindible recordar a este personaje tan importante para la historia de México como es Emiliano Zapata y por ello es que el guión se adaptó con relación a lo que fue el movimiento también y con este concepto e ideales que siempre ha tenido el país, que es Tierra y Libertad. Este Tierra y Libertad que sigue siendo un grito que cada vez el pueblo mexicano sigue exigiendo y sigue pidiendo. Pues los invitamos a La Llorona Tierra y Libertad que celebra sus 26 aniversarios en el embarcadero de Cuemanco. Pueden ver todos los datos, fotos, fechas y horarios en la página www.layoronaensochimilco.com. Seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook La Llorona en Xochimilco de Cuemanco, Llorona Cuemanco o Instagram y Twitter Llorona Cuemanco y pues pueden adquirir sus boletos allá en el sistema de Ticketmaster, buscar también ahí las promociones y también pueden adquirirlos en la taquilla del embarcadero de Cuemanco que se ubica en Periférico Sur a un costado de la pista de remo y canotaje Virgil Uribe. Muy importante, no necesitan entrar a Xochimilco ya que estamos sobre la lateral de Periférico. Los esperamos del 4 de octubre al 17 de noviembre en La Llorona, Tierra y Libertad en el embarcadero de Cuemanco. La Llorona, Tierra y Libertad en el embarcadero de Cuemanco